Para hacer un salmón súper rápido, fácil y delicioso, vamos a cogerlo por la parte de la piel, que no se la vamos a botar porque contiene muchísimos nutrientes, y lo vamos a poner en un sartén caliente con una cucharada de aceite de aguacate o el aceite de su preferencia. Lo vamos a dejar ahí hasta que coja totalmente color y que la piel se ponga crocante. Hacemos unos leves movimientos para que no se pegue en la parte de abajo. Pasados unos dos minutos, le ponemos sal y pimienta a nuestro gusto. Del otro lado de la piel también, le añadimos sal y pimienta a nuestro gusto o un cuarto de cucharadita. Ahora lo vamos a girar para darle un lindo color al otro lado también. Cuando tienes un buen color de lado y lado, que eso va a ser dos minutos de cada lado, ya lo podemos retirar, pero si a usted le gusta que quede bastante cocinadito por dentro, entonces le bajas el fuego muy bien, después que ya tiene color de lado y lado, y lo deja un par de minutos más. Ahora vamos a añadir ahí mismo media taza de brócoli, y vamos a añadir también unos cuantos pimientitos de colores, y lo vamos a saltear con sal y pimienta. Le añadimos unas cuantas cucharadas de agua, unas tres o cuatro cucharadas de agua, para que nuestro brócoli se cocine, que quede suave, pero a la vez crujiente, y que no pierda todos sus nutrientes. Probamos la sal y la pimienta, y si ya para su gusto está bien así, pues ya listo. Le añadimos una cucharadita de jugo de limón, y apagamos el jugo de limón, es opcional, eso si usted lo quiere así, de lo contrario, pues póngale lo que usted prefiera. Y ahora apagado, le vamos a añadir un poquito de cilantro, que también es opcional, y vamos a mezclarlo muy bien. Aquí están los resultados finales de nuestro salmón, acompañado con unos ricos vegetales, y simple, y a la vez yo le puse un poquito de quinoa, pero se puede comer simplemente con los vegetales, o con lo que ustedes prefieran. Soy la Che Nathalie Lujo Valles, los quiero muchísimo, nos vemos en la próxima, espero que se suscriban al canal, que compartan el video, y activen la campanita, y que me den manita arriba.